Padre Santo, Señor, venimos delante de tu tanta presencia, Padre, en este momento, en lo que empezamos la clase, Señor. Permíteme que el hermano pueda expresar sus pensamientos, Señor. Así, permítenos agarrar la lección, Padre Santo, y aplicárselas, Padre. Amén. No es solo ser el buen oídor, sino el buen hacedor, Padre. De tu santa palabra. Amén. Amén. Hoy vamos a... Yo le dije que iba a comenzar una clase acerca de Padre, pero vamos a comenzar por aquí. Vamos a Mateo 17.1. Mateo 17.1. Creo que sí, que es uno. Mateo 17. ¿Todos están bien? Amén. Amén. San Mateo 17. Una escritura muy conocida. Él dice, dice la palabra. Seis días después. Jesús tomó a Pedro y a Jacobo. Y a Juan, su hermano. Y lo llevó aparte a un monte alto. Estos montes altos no eran lomitas. Esto era loma que había que hacer un esfuerzo para poder subir. Simplemente quiero que entiendan eso, porque podemos leer eso y... Como el que está caminando en un llano. Y dice aquí. Y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró. Cambió su figura. Delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías. Hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres. Hagamos aquí tres enramadas. Tres cuartos. Uno para ti. Otro para Moisés. Y otro para Elías. Mientras él aún hablaba. Una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube. Que decía. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. A él. Oíd. Al oír esto. Los discípulos. Se postraron sobre sus rostros. Y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó. Y los tocó. Y dijo. Levantaos. Y no temáis. Y alzando ellos. Los ojos. A nadie vieron. Si no. A Jesús. Solo. Cuando descendieron del monte. Jesús. Les mandó. Diciendo. No digáis. A nadie. La visión. Hasta que el hijo del hombre. Resucite. De los muertos. Entonces. Sus discípulos. Le preguntaron. Diciendo. Por qué. Dicen los escribas. Que es necesario. Que elías. Venga primero. Entonces. Les dijo. A la verdad. Ellos vienen primero. Y restaurará. Todas las cosas. Mas. Os digo. Que elías. Ya vino. No le conocieron. Sino que hicieron con él. Todo. Lo que quisieron. Así también. El hijo del hombre. Padecerá de ellos. Entonces. Los discípulos. Comprendieron. Que les había. Hablado. De Juan el Bautista. Cuando llegaron. A la gente. Cuando llegaron. Al. Al gentío. Vino a él. Un hombre. Que se atrasar. Y yo. Delante de él. Diciendo. Señor. Ten misericordia. De mí. Que es lunático. Y padre. Y padece muchísimo. Porque muchas veces. Cae en el fuego. Y muchas veces. En el agua. Y lo he traído. A tus discípulos. Pero no le han podido sanar. Respondiendo. Jesús dijo. Él. Generación. Incrédula. Y perversa. Hasta cuándo. He de estar. Con vosotros. Hasta cuándo. He de soportar. Traedmelo acá. Y reprendió. Jesús. Al demonio. El cual. Salió del muchacho. Y este. Quedó sano. Desde aquella hora. Viriendo entonces. Los discípulos. A Jesús. Aparte. Dijeron. Porque nosotros. No pudimos. Echarlo afuera. Jesús. Les dijo. Por vuestra poca fe. Porque de cierto. Os digo. Que si tuvieras. La fe de ellos. Perdón. Porque si tuvieras fe. Con un grano de mostaza. Diréis. A este monte. Pásate de aquí. Allá. Y se pasará. Y nada. O será. Imposible. Aquí hay. Varias lecciones. Que están todas. Juntas. Y cada una. Tiene. Algo para nosotros. Que nos puede ayudar. A nosotros. Vivir. En nuestra casa. Aquí encontramos. En este monte. Que Jesucristo. Lleva a sus discípulos. Y escoge. Simplemente. A tres de ellos. A Juan. A Pedro. Y también. Escoge. A James. Jacobo. Jacobo. Ok. La preparación de los discípulos. Vamos a ver aquí. La preparación de ellos. Dos grupos. Grupo A. Grupo A. Juan. Pedro. Jacobo. Ese es el grupo uno. El grupo. Dos. Los otros. Nueve. Que se quedaron. Allá abajo. De la montaña. El grupo. El grupo. O el grupo. O el grupo. Fue privilegiado. Y llevado. A una altura. Que los otros. No les concedió. Mi pregunta es por qué. Estoy haciendo una pregunta. Por qué. El señor. Dejó a los nueve. Y llevó a estos. Nadie tiene una idea. El grupo. Tenía sus asuntos carnales. Sí hermano. Dígame. Sí. Sí hermano. Sí. Pienso que. Estos tres. Pedro. Juan. Juan. Y Jacobo. Eran. En primer lugar. Los de. Su entera confianza. Que a ellos. Él. Se le iba a revelar. De alguna manera. Que no se iba a revelar. A los demás. Ni iba. Ni los demás. Podían participar. De cosas. Muy especiales. Muy específicas. Que Cristo. Tenía para. Para estos tres. Además la. La relevancia. Que ellos. Posteriormente. Iban a tener dentro. De la iglesia. Pienso yo. Estos nueve estuvieron cuidando este secreto hasta después de la resurrección del Señor Jesús. Guardar un secreto no es fácil. Y ellos tenían aquí un secreto que el Señor Jesús no les dijo. El Grupo B tenía sus asuntos carnales que nosotros no sabemos. No sabemos qué problemas tenía, pero también los del Grupo A, los dos tenemos. Es interesante ver cómo aquellos que son llevados a alturas. Tienen sus cosas. No importa cuán alto subimos. Siempre hay cosas que molestan nuestra mente y nuestro corazón. El problema es cuando nosotros dejamos que llegue nuestro espíritu y entonces eso hace que el Señor Jesucristo no nos puede revelar cosas grandes que él sabe que no podemos llevar. Habían otros discípulos que yo no creo que son menos. Pero el Señor Jesucristo llevó a estos tres. Él llevó siempre a estos tres. Algunos de ustedes saben a quiénes llevó. A estos tres. En el Getsemaní. En el Getsemaní cuando llevó a Pedro, Juan. A Cobo. A Cobo. Y ya nada más que eso. Hermano Adriano. Sí, cuando fueron a resucitar la hija de Jairo. También fueron a resucitar la hija de Jairo. También fue de los tres que él llevó. También cuando la hija de Jairo también. Aunque posiblemente Pedro habló de los tres en Ramada con buena intención. Dios los reprendió con las palabras del versículo 5. A él oíd. A él oíd. El Señor Jesucristo quería que ellos le hablaran. De la glorificación del Señor Jesucristo. Y que. El asunto de las en Ramada. No fuera mencionado. De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí. En esta escritura. En el versículo 5 dice ahí. Con palabras bien grandes. A él oíd. No es una palabra. Como yo diría suave. Es una palabra como una reprensión. A él oíd. Esto es para nosotros hoy en día. Una lección. A quién estamos oyendo nosotros. ¿A quién estamos nosotros oyendo? ¿Quién es el que. Nos dice a nosotros. A dónde ir y cómo hacer las cosas. A quién estamos siguiendo. Estamos siguiendo a alguien que nos está diciendo. Una historia. Que realmente puede ser verdad. O puede quizás tener matices. Que no son los verdaderos. Pero. Encontramos aquí que. Estos. Nueve. Se quedaron sin las. Enramadas. A él. Oíd. ¿Por qué razón? A él oíd. Porque habían varias voces. Encontramos allí que. Elías apareció. Y también. Moisés. Moisés. Sí. También. Podemos ver que. Moisés apareció. Pero. Ellos hablaron. Un rato. ¿Qué dijeron ellos. No lo sabemos. La escritura. No nos dice a nosotros. Qué hablaron. Qué dijeron. Y acerca de qué. Ellos trataron allí. En el monte. Eso quedará en la historia. Un día. Sabremos por qué. Qué fue lo que ellos hablaron. Pero. Fue. Tan grande. La. La transfiguración. Del Señor Jesucristo. Cuando esa luz. Cubrió su rostro. Como el sol. ¿Quién puede ver el sol? Algunos de nosotros aquí podemos. Quitar nuestros. Ojos del sol. Y mirar el sol fijamente. El Señor Jesucristo. Sus rostros volvió como el sol. Y todas sus ropas se hicieron blanca. Como nadie podía ser la blanca. Es difícil poder entender y comprender eso. Eso solamente lo podemos hacer. Aquello que tenemos un corazón cambiado y transformado. Y tomarlo como algo de fe. Porque hay cosas que no son fáciles. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Yo creo que. La mayoría de nosotros. Si. Si un ángel. Enseña nada más que una parte de su vestidura. En el cuarto nuestro. Un ángel nada más. ¿Quién sabe? ¿Quién va a correr? ¿Huir? ¿O decir? Tal cosa. O no tal cosa. Pero encontramos aquí. En esta escritura. Que todos ellos. Recibieron al Señor. Y encontramos aquí también. En la escritura. Que estamos. Nosotros leyendo. Que. Pedro dijo a Jesús. Señor. Bueno es para nosotros que estemos. Aquí. Si quieres. Hagamos aquí tres enramadas. Una para ti. Otra para Moisés. Y otra para Elías. ¿Quién iba. A ser. Tres cuartos. Arriba de un monte. Para tres seres celestiales. Vamos a quedarnos aquí arriba. El ambiente. Era una. Un ambiente de. De paz. De gloria. De bendición. Que ellos querían quedarse allí. Y disfrutar aquel momento. Tan glorioso. Que Dios. Le estaba enseñando a ellos. Ahora. Todo eso. Todo eso. Llevémoslo ahora. Al monte Calvario. Cuando vinieron. A recoger al Señor Jesucristo. Para entregar. ¿Cómo es que Pedro. No escuchó las palabras. A él oí. Es una pregunta ¿no? A él oí. ¿Qué dices tú Señor? Eso nos enseña. A nosotros. Que los milagros. Aún cuando el Señor Jesucristo. Los hace. En nosotros. Los milagros. Se olvidan. Nosotros nos olvidamos. De ellos. No importa cuán grande. Cuán poderoso. Cuán glorioso. Es. Llega el momento. En que usted no se recuerda. De ningún milagro. Porque si hay alguien. Pensando yo. En mí. Que eso me pasa a mí. Yo no sé lo que yo haría. Pero. Encontramos aquí. Las palabras del Señor Jesucristo. La conversación. No se oyó. Simplemente a él oír. No sabemos. Lo que ellos oyeron. Ellos no oyeron. Lo que estaban hablando. Y nos dice la palabra del Señor Jesucristo. Siempre. Siempre. Siempre hay un momento. Donde la gloria. La gracia. El poder de Dios. Se manifiesta. Pero hay algo que tenemos que tener en mente. Porque nos dice la palabra de Dios. Que. Ellos bajaron. En el versículo 5. Mientras él aún hablaba. Una nube de luz. Los cubrió. Y hay aquí una voz desde la nube. Que decía. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. A él oír. Al oír esto. Los discípulos se postraron. Sobre sus rostros. Y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó. Y los tocó. Y dijo. Levantaos. Y no temáis. Y cuando abrieron sus ojos. Solamente vieron a Jesús. No vieron a nadie más. Moisés no estaba allí. Allí no estaba Elías. Y allí no estaban los demás. A él oíte. Nos dice la palabra de Dios aquí. Que llegó el momento. De tener que bajar. De aquel lugar de gloria. De aquel lugar de majestad. Podríamos decir majestad. Podríamos decir. Algo tan, tan, tan especial. Que nos dice la palabra del Señor. Mientras que nosotros estamos leyendo esto. Que ellos querían quedarse allí. Ellos querían quedarse allí. Ellos no pensaron ni en ellos mismos. Vamos a hacer trece en ramada. Ofrecerle al Señor Jesús una ramada. El cual creyó todas las cosas. Todos los árboles. Y todo lo demás. Y nosotros estamos bien. Pero llegó el momento. Donde pasando. Este momento. Estoy repitiendo ahora. Este momento de gloria. Tuvieron que bajar. Tuvieron que bajar. Tuvieron que bajar. En el versículo catorce. Siempre hay un gentío. Con el cual tenemos que lidiar. ¿Qué dice el versículo catorce? Cuando llegaron al gentío. Había un gentío. Vino a él un hombre que se arrodilló. Delante de él. Diciendo Señor. Ten misericordia de mi hijo. Este hombre. Ni le interesó. Qué estaban haciendo ellos en el monte. No preguntó nada. La única cosa que tenía en su mente. Era su hijo. Mi hijo está enfermo. Y yo quiero ver la sanidad. De mi hijo. Aquí tenemos la mano poderosa de Dios. Manifestándose a través de la debilidad. De un hombre. Yo quiero que mi hijo. Sea sano. Nos dice la palabra de Dios. Que en nuestra vida. Siempre hay un gentío. Con el cual tenemos que lidiar. Muchas veces. Estamos. En un momento de. De gozo. De gloria. De majestad. Y en medio de ese gozo. Que estamos teniendo. De pronto. Alguien se aparece. O algunos se aparecen. Con una noticia. Que no es buena. Que no es buena. Que es. Totalmente contraria. A lo que ellos vieron. Hacía unas horas antes. Qué bueno es estar aquí arriba. Aquí en la gloria. De tu presencia. Ahora. Encontramos aquí. Que encuentran a una multitud. Que no entienden el por qué. El Señor Jesús. Estaba en el monte. Ni por qué. Ni por qué. Tampoco. Ni por qué. Tampoco. Ellos. Llevaron a tres. La confrontación. Con la realidad. De la condición humana. La vemos aquí. La confrontación. Con el que no. Nos gusta. Lo que es dificultoso. Y desagradable. Cómo es. Nuestra. Confrontación. Contra aquellos. Que vienen a nosotros. Con una noticia. Que es totalmente diferente. A la que nosotros hemos tenido. Hacía. Quizás. Unas horas antes. Pero tú vienes a decirme eso ahora. Después que esto me pasó a mí. Vienes tú con esa noticia. El mundo está lleno de eso. Y muchas veces. Hasta en los cultos. Podemos tener un servicio. Donde la gloria de Dios se manifiesta. Y alguien viene con un problema. Oye. Tengo algo que decirte. Que. Tengo un dolor en el estómago. Yo no estoy hablando. De tu estómago. Tú estás disfrutando del culto. Que acabamos de tener. Porque. La mente de ellos. Estaba en el hijo. No estaba. En qué es lo que Jesús había dicho. Y lo que estaba era. Buscando. Cómo es que Jesús. Iba a sanar. A su hijo. Eso es lo que le estaba buscando. Sanidad. Para su hijo. Estaba buscando sanidad. Para su hijo. En momentos como estos. En nuestra vida. Muchas veces nos encontramos. Con personas que no. Gozan. Que no tienen. Lo que usted tiene. Y pueden haber momentos. Ahora mismo aquí. Donde hayan tenido. Un momento. En un culto. De grande bendición. Y de pronto. Alguien. Allá fuera. Del templo. Viene con una noticia. Totalmente diferente. Una noticia. Que no es. Lo mejor. Una noticia. Que no es lo mejor. La queja. Vamos a ver. La queja aquí. La queja es. La queja es. Y lo he traído. A tus discípulos. Pero no le han podido sanar. No le han podido. Sanar. Respondiendo. Jesús dijo. Oh. Generación incrédula. Y perversa. Esto. Él no se lo dijo. A los discípulos. Se lo dijo. A la gente. Que estaba ahí. O gente perversa. Y maligna. Siempre están buscando. Qué bien encontrar. Qué bueno. Poder encontrar algo. Familiarmente. Para él. Lo he traído. A tus discípulos. Pero. No le han podido sanar. Respondiendo. Jesús dijo. Generación incrédula. Oh. Generación. Incrédula. Oh. Generación. Incrédula. Que es la razón. Por la que muchas veces. Dios no obra. En situaciones. Por la incredulidad. Que hay en el corazón. El Señor Jesús. Lo. Lo. Sabía bien. Y le dijo. Perversa. Perversa. ¿Qué es perversa? ¿Qué significa? ¿Qué significa esa palabra? Perversa. Vamos a ver. Cargada de maldad. Sí. Es verdad. Llena de maldad. ¿Qué más? Una generación mala. Nada más que eso. Ya es suficiente. Ya es suficiente. ¿Cómo? Se perjudica. Que es una persona ruin. Que es perversa. Que es maldad. Maléfica. Hay varios sinónimos. Varios sinónimos. Mano Marco. Interesada. Una generación. Interesada. En lo material. Sí. Mano Marco. Hermano. Buenos días. Esto. También. Tiene que ver. Con la condición interna. De su corazón. Porque algo que es perverso. Es algo que está pervertido. Que está corrompido. Y sabemos. Que la corrupción. Está interna en el hombre. Debido al pecado. Entonces la condición. De la carnalidad. Es lo que el señor Jesús. También está observando. Aquí en ellos. El señor Jesús. Sabía. Este hombre. Quién era. No conocemos. Nada de la familia. Pero. Creo. Que las cosas. No estaban muy bien. En esa casa. No estaban muy bien. En esa casa. Cuán groseros y perversos. Pueden ser algunas personas. En momentos. Difíciles. Es como decir. Mi hijo está ahora así. Porque tus discípulos. No lo pudieron sanar. Y por qué tú no oraste por él. Por qué tú no oraste por él. Le están echando la culpa aquí. A los nueve. Y recuerden que estos nueve. En capítulos anteriores. Habían sido enviados. A sanar. Todo tipo de enfermo. Todo. Tipo. De demonios. Que habían. Envuelto a tantas personas. Personas. Y ahora. Se encuentran. En una. Situación. El problema del hombre. Vamos a ver el hombre aquí. El problema del hombre. En el versículo 15. En el versículo 15. Señor. Ten misericordia. De mi hijo. No de mí. De mi hijo. Ten misericordia. De mi hijo. Que es. Lunático. Parece que no sabía. Que esa palabra. La estaban usando. En ese tiempo. Y padece muchísimo. Porque muchas veces. Caen en el fuego. Y muchas. En el agua. Era un espíritu. Que. Lo tiraba. En cualquier candela. Que hubiera cerca. O si había. Un lugar. Donde. Había agua. Lo tiraba. En el agua. Esto pasaba. De tiempo. En el tiempo. No siempre. Lunático. De ahí parece la palabra. Tú eres un lunático. Y nos dice aquí. La palabra de Dios. Que. El hijo lunático. Sigue haciendo. Lo que. Le hace daño. Fuego. Porque se sigue. Se sigue quemando. No aprende. La lección. Después. Tenemos el agua. No puede nadar. Se está ahogando. Muchas veces. ¿Y quién lo puede sacar? Si el padre. No está ahí. O si no hay un familiar. Que está cerca. ¿Quién lo puede sacar? Él del agua. Cuando él se tira. En el agua. Las palabras. Del señor Jesús. Fue. Traérmelo. Acá. En el versículo. Diecisiete. Traérmelo. Acá. Él no les reprendió. La falta de fe. Él pudo haberle predicado. Un sermón. A todos ellos. Solamente. Le dijo. A tanta gente. Que había allí. Golpeada. Gente que había allí. También. Con enfermedades. También. Le dijo. Incrédula. Y le dijo. También. Diferentes palabras. Fuerte. Le dijo. Traérmelo acá. La pregunta. De los discípulos. ¿Por qué nosotros. No pudimos. El señor Jesucristo. Cuando vio al muchacho. Nos dice la escritura. Que él puso las manos. Sobre el muchacho. Y nos dice. Que el muchacho. Fue. Sanado. Y cuando leemos. Todas estas cosas. Vemos aquí. La condición. Espiritual. Del mundo. En que nosotros vivimos. Cuántas veces. Hemos tenido. Ocultos. Donde la casa. El cuarto. Afuera de la casa. La gente. Llena todo aquello. Nadie se convierte. Muchos. Muchos van para ver. Muchos van. Van para ver. Qué es lo que Jesús. Va a hacer. Ellos no van para ver. Algo para ellos. Recibir. Ellos van para. Simplemente. Ver algo. Donde ellos. Pueden acusar. Al señor Jesús. De alguna infracción. De la ley. Es la razón. Por la que ellos. Estaban allí. Muchas veces. Encontramos. Porque mucha gente. Le seguía. Pero no todos. Aquellos. Que le seguían. Le seguían. Porque ellos. Necesitaban. Ayuda. Había. Algunos. Que estaban allí. Simplemente. Para ser. Yoísta. Yo. Lo mío. A ver. Que yo puedo ver. A ver. Qué puedo yo decir. A los. A los. A los. A los fariseos. Y nos dice aquí. La palabra de Dios. La pregunta. De los discípulos. Por qué nosotros. No pudimos. En el 19. Por qué. No puedes. Por qué. No puedes. Y el señor. Le dice. A ellos. En el versículo. 19. Viniendo entonces. Los discípulos. A Jesús. Aparte. Dijeron. Por qué nosotros. No pudimos. Echarlo fuera. Esa respuesta. Se la hizo. El señor Jesús. Solo. A sus. Los discípulos. Él no trató. De convencerlo. A ellos. Delante de los demás. Lo sacó. Para un lado. Y entonces. A un lado. Les enseñó. Ciertas verdades. Que ellos debían. Conocer. Y nos dice allí. Porque nosotros. Porque nosotros. No pudimos. Echarlo fuera. Jesús les dijo. Por. Perdón. Por vuestra poca fe. Porque. Porque de cierto. Os digo. Que si tuvieras fe. Fe. Como un grano de mostaza. Diréis. A este monte. Pásate de aquí. Y se pasará ya. Y nada. O será imposible. Es esto. Verdad. ¿Alguno de ustedes. Alguna vez. Ha hecho eso. Alguien puede explicarme. Algo de. La semilla. De la mostaza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la semilla. De la mostaza. ¿Qué pasa con la semilla. De otros animales. Que son pequeños. Sí. ¿Montas. No son animales. Son animales. Semillas. La carne sería semilla. Son semillas. Hermano Jaime. El hermano Jaime. Dice que no. No. Quiero responder. Sí hermano. Pilla dale. Bueno. Bueno hermano. La semilla de mostaza. Dice la Biblia. Que es. Un grano. Muy pequeño. El más pequeño. De todos los granos. Pero cuando crece. Se hace. Un. Tremendo árbol. Y entonces. Ahí. Ahí es la comparación. Del Señor Jesucristo. Con la semilla de mostaza. Que si tuviera. Como un grano de mostaza. Pudieran hacer. Grandes cosas. Ahora. Muy bien. Cuántos. Qué tiempo. Se lleva. Un grano de mostaza. Para crecer. Porque cuando leemos. Estas escrituras. Y no. No sabemos. Aplicarla. A nuestra vida. Cuánta fe. Tengo yo. O cuánta fe. Necesito yo. En mi vida. Yo sé. Vamos a ver. Hermano Samuel. Rodríguez. Rodríguez. Dime hermano. Con esos espejuelos. Que tienes puestos. No estás ahí. Estás en el trabajo. Sí, sí. Estoy aquí. Oh. ¿Me puede contestar? Que cuánto tiempo demora. Un grano de mostaza. Tú. Tú alguna vez. ¿Has visto un grano de mostaza en la mano? No. Ahí está. La mayoría de nosotros. Nunca hemos agarrado. Un grano de mostaza. Uno. En la mano. Y darle vuelta. Y fijarte los agujeritos que vienen. O estas plantas. O estas flores. Tenían una magnitud. Ustedes saben cuántos años. Dura. Una palma. De dátil. Una palma. De dátil. No las palmas de Cuba. De dátil. ¿Qué tiempo demora? Para que produzca su primera. Años. ¿Cuántos años? Treinta años. Treinta años. Hermano. ¿Puedo decir algo? Cómo no, hermana. Todo lo que usted quiere decir. Buenos días. No, yo quería decir. Que el Señor. Lo que se refiere. Es a la perseverancia. Debemos de tener perseverancia. Tener fe. Pero confiar. Saber que Dios lo va a hacer. Pero perseverar. Perseverar. Hasta que sea. Exactamente, hermano. Exactamente. Gracias. Una de las cosas que. El Señor. Enseñó muchas veces. En. El tipo de oración. Y cuando oramos por algún enfermo. Es. Orar sin cesar. No es. Ore, 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 ore. Ore. Sino. Sigue orando. Sigue orando. Sigue orando. Y es una gran lección para nosotros. Porque. En la mayoría de nosotros. En la mayoría de nosotros. Somos impacientes. Somos impacientes. Vemos algo. Y queremos enseguida. Restituirlo. A como era antes. Y no siempre luce así. La semilla. Es rica en aceite. Y hasta crece. Hasta diez pies. Aproximadamente. Y es muy difícil. Poder. Arrancar. Una de sus ramas. El Señor Jesucristo. No andaba con machetes. Pero poder arrancar. Una rama. De esta mata. Mateo 13. 31. Dice aquí. Otra parábola. Le refirió diciendo. El reino de los cielos. Es semejante al grano. De mostaza. Que un hombre tomó. Y sembró. En su campo. El cual a la verdad. Es la más pequeña. De todas las semillas. Pero cuando ha crecido. Es la mayor. De las hortalizas. Y se hace árbol. De tal manera. Que vienen las aves. Del cielo. Y hacen nido. En sus ramas. Así que el Señor. Comienza a trabajar. Desde abajo. Y él lo lleva. A donde él quiere. Amén. Y lo lleve. Y lo llevo. Por favor. A la posición. Donde él cree. Que él debe estar. En el caso de Jesucristo. No sabemos. Por qué razón. Ese árbol. Que estaba allí. No tenía fruta. Debía tenerla. Pero no tenía. No tenía. Porque. El árbol. De mostaza. Cuando echa flores. Que en la misma flor. Trae la mostaza. Pero esta. Tenía flor. Pero no tenía. No tenía fruta. No tengo. No tengo esto. Pero gloria a Dios. Si tengo. El grano. Mi pregunta a ustedes hoy es. ¿Tiene usted el grano? Es una pregunta que yo estoy haciendo. Amén. ¿Tiene usted el grano? Ese grano que tiene. Ese aceite. Amén. Puedo decirle a esta montaña que pase. Y se eche en el mar. No es el mar. Hermano Miguel. Hermano Miguelito. Sí. Buenos días. Me recuerdo. Hace muchos años. Atrás. ¿No? Que usted nos dio. Una lección. Acerca de esto mismo. Del grano de la mostaza. Ajá. Y. Se refirió. A. Por supuesto. Que era la más pequeña. Pero que también. Podía soportar. Grandes presiones. Presión. Digamos. Algo literal. La semilla. No se reventaba. Podía soportar. Digamos. No sé. Poca tierra. Poca tierra. Ajá. Y entonces. Usted dio esa lección. Que no era. Tanto. De decir. Bueno. Tengo poquita fe. Y aunque tenga poquita fe. No. Era más bien. Tener una fe. Ok. Que. Pudiera soportar. Las presiones. De la. De la vida. De uno. No tener que rendirse. Uno. No tener. No tener. Que simplemente. Dejar de ser. Hijo de Dios. Y poder soportar. Y vencer. Y siempre. Eso. Se ha quedado. Conmigo. Porque. A muchos. A veces. Interpretan eso. Bueno. Si tengo poquita fe. Puedo usar esto. Pero. En sí. Es tener. Grande fe. Por causa. De. Poder soportar. La presión. De. De lo que. Nosotros. Enfrentamos. En la vida. Y. Eso siempre. Se ha quedado. Conmigo. Desde que usted. Nos dio esa lección. Gracias hermano. Min. Esta. Esta semilla. De la mostaza. Usted la puede. Tirar. En un. En un. Arro grande. Y echarla. En el fuego. Y dejar. Que esa semilla. Puede estar ahí. Dos o tres horas. La semilla. No se rompe. Ese es el tipo de fe. Que el señor. Está pidiendo aquí. Una fe. Que no. Se rompe. Una fe. Que no. Se quebranta. Una fe. Que no. Va hacia abajo. Porque otros. La dejan. O sea. Nuestra fe. Tu fe. Mi fe. Se mantiene. En el suelo. Por la gracia de Dios. A la cual nosotros nos agarramos. Para. No perder. La fe. Ustedes se recuerdan. Hace un tiempo atrás. Yo prediqué un mensaje. Donde. Pedro vino al señor Jesús. Y cuando el señor Jesús le dijo. Que él iba a ser entregado. Él le dijo. No señor. No. Que esas cosas nunca te pasen a ti. Y el señor se volvió. Y le dijo. Te reprendo Satanás. Te reprendo Satanás. Se lo dijo al diablo. He estado orando por ti. Para que tu fe. No falte. Tu fe. El asunto aquí es la fe. Sí hermano. Pero en este versículo específico. También. Podemos observar. Cómo. El enemigo trabaja. Cómo el diablo. Se cuela y trabaja. En nosotros. Sí. Es lo que yo. Está bien. Ok. Ahora cuando. Cuando el diablo. Viene a nosotros. Con cualquier tipo. De tentación. O con cualquier tipo. De lucha. Podemos decirle. Ahora no diablo. Porque yo tengo. El grano. Tengo la semilla. Tengo la semilla. Amén. 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 Tengo la semilla aquí. Y cuando nosotros tenemos la semilla. Amén. Que finalmente. Se convertirá en un árbol grandísimo. Un árbol grandísimo. Un árbol grandísimo. Que vamos a poder explicarlo más adelante. Cuando las aves del cielo van a venir. A robarse la semilla. Del árbol. Cristo quiere que usted mantenga su semilla. El diablo también quiere su semilla. Y yo quiero mi semilla. No, señor. Conmén. Así que usted. Por lo tanto. Debe cuidar su semilla. Porque es muy importante. Para poder. Llevar a cabo. Cosas. Que en esta vida. Sin la semilla. Usted no puede hacer. Usted no lo puede hacer. Sin la semilla. Tiene que tener. La semilla. Dentro de su corazón. Dentro de su mente. Hermana Minerva. Hermano. Yo pienso. Yo no tengo. Mucho conocimiento bíblico. Yo. No sé mucho. De texto. De versículos. Pero yo. Sí sé. Que Dios me ha dado fe. Porque es Dios quien nos la da. Para en medio de todo. Lo que el maligno. Quiera. Hacer con nosotros. Poder permanecer. Y poder permanecer. En medio de las pruebas. Pase lo que pase. Lo que Dios permita. Por la fe. Que nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. La fe. Es una de las cosas. Que el Señor. Suele. Mencionar. En varias ocasiones. En el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que puede vencer al mundo? Vuestra fe. Amén. Vuestra. Fe. No le dijo. Cuántas veces. Cuántas veces. El otro. Tu fe. Tu fe. Tú no sueltas la fe. Tú no sueltas la fe. Tú mantienes la fe. Contigo. Llevas al trabajo. Contigo. Llevas a la escuela. Contigo. Estás en la casa. Contigo. Vas al culto. Contigo. No sueltes la fe. No sueltes la fe. Porque otros la botan. Mantén la fe. Porque la fe. Es la verdad. Que nos une a Dios. A través. De la gracia del Señor. Jesucristo. Cuando nos encontramos. Frente a situaciones. Que no podemos resolver. Que no podemos. Hacer nada. Como este hombre. Que tenía este niño. Que ni pudo orar por él. Y tuvo que echarle la culpa. A los discípulos. Que esa es la razón. Por la que el niño. No caminaba. Hasta ahí. Termina la clase hoy. Hay dos manos. Alfredo. Ajá hermano. Que estaba. Estaba pensando ahora. Sobre la fe. Y es lo único. Que Dios. Dios sea. Que Pablo dijo. En. Creo que. En hebreo. No me acuerdo ahora bien. Donde lo dijo. Que dice. Sin la fe. Es imposible. Sin la fe. Es imposible. Agradar a Dios. Amén. Para ver. La es. O sea. Lo importante. Que es la fe. Amén. Podemos faltar amor. No puede faltar. Cualquier otra cosa. Pero es imposible. Agradar a Dios. Sin fe. Eso está en Hebreos 3. Pero bueno. Gracias al Señor. De que. Podemos alcanzar. Esa preciosa semilla. ¿No? Esa preciosa semilla. Si pudiéramos hacerla. Y ponerle un cristal arriba. Y ponerle cristal hacia arriba. Y dejarla ahí. Esta es. Mi fe. Esta es mi fe. Alguien por ahí. El hermano. Wilmer. Tiene algo que ver. Bueno hermano. Si yo puedo comentar algo. De la fe. Bueno. Sí. Sí. Es que. Es que. Que no hablan. Ustedes no hablan. Perdón. Ustedes no hablan. Cuando le digo. Hablen. No hablan. Bueno. Un hermano ya lo dijo. Pero. Pero sí. Sí. Quiero hacer referencia a eso. Que Jesús. Muchas veces cuando. Cuando venían a él. Dice que. Se. Se. Maravilló. De la fe de ellos. En algunos casos. Sí. Y eso va junto con el versículo. De que. Es imposible agradar a Dios. Sí. Y la otra. Y la otra cosa es que. Hay varias personas. Que en la Biblia lo dijeron. Y varios libros. De personas que lo. Lo alientan. Es que. La fe. Crece. Se aumenta. ¿No? Y que uno puede. Uno puede orar. A Dios. Aumenta mi fe. Aumenta. Y eso ha sido a mí. Personalmente. Ahora es parte de mis oraciones. Siempre. No. Aumenta mi fe. Aumenta. Me gusta. Me gusta como lo describe un. No me recuerdo el nombre. Pero dice que la fe. Es como. Es como entrar en. En otro universo. Otro. Otro. Otro nivel. ¿No? Otro nivel. Que uno entra a ese nivel. Y ve cosas diferentes. O sea. Es. Es otra realidad. A ver. Me gusta esa descripción. Porque. No. Uno pide a Dios. Que aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Y de repente. Ve cosas que. No. Va. Va viendo. Diferente. ¿No? Porque la fe va aumentando. Seguro. Ese es mi. Amen. Así es. Muy bien. Hermano. Hermano. La. 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 La transformación. Que toma lugar. En nosotros. Es la base. De la fe. Vaya. En mi. En mi experiencia. Yo sé lo que él hizo en mí. Y eso es basado en fe. Y eso. Porque cuando yo lo acepté a él. Yo lo acepté a él por fe. Y cuando él. Obró. Eso para mí. Vaya. Cuando me transformó. Cuando yo dejé de ser. Quien yo era. Y me comparo a quien yo soy hoy en día. Eso es. Vaya. Eso es. Es un. Es un empujón. ¿Lo entiendes? Hacia. Hacia más fe. En eso. Se tiene que basar nuestra fe. Individualmente. En nuestra experiencia. De dónde nosotros venimos. Qué es lo que ha hecho en nuestra vida. Amén. Y quiénes somos hoy. Amén. Y. En eso se basa. Está basado en nuestra fe. La mía. Yo la baso en eso. En lo que él ha hecho en mí. Amén. Pues muy bien. Hermano. Gracias. Gracias por todas sus. Sus opiniones. Vamos a. A dejar la clase aquí. Hasta. El próximo sábado. Dios mediante. Y. Agradezco. El esfuerzo de cada uno. En. En querer cooperar. Pero. Lo que pasa con algunos de ustedes. Y no es una queja. Es que ustedes hacen las preguntas. Ya a lo último. Entonces es difícil. Poder a lo último. Poder contestar cinco o seis preguntas a la vez. Si me. Si me hicieran las preguntas. Medita que yo voy. Es más fácil para mí. Vamos a tener un momento de oración. Padre celestial. Te damos gracias. Por este día. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo. Te damos gracias Señor. Por todo lo que vas a hacer después. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Honrado sea tu nombre Señor. Por siempre. Porque para eso tú eres Dios. Y no hay otro como tú. Gracias por la sangre preciosa de Cristo. Que fue derramada ahí en la cruz. Y damos gracias Señor. Por esa sangre. Que ha hecho posible un pueblo. Libre de pecado. Libre de maldad. Y libre Señor. De todo aquello. Que puede dañar nuestra alma. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.